¿Vos hiciste debutar a Palavechino? No, no, no. Agustín lo tuvimos... Yo era coordinador de las divisiones menores platenses en el 2010, 2009, 2010, no me acuerdo bien. Y Agustín tendría 13, 14. Agustín Palavechino es el refuerzo que quiere Gallardo, aparentemente. ¿Cómo juega? Es el típico 10, el típico clásico 10. Tengo una anécdota con Pala. Pala le dicen todo. Él es muy amigo de mi hijo. Porque Agustín, cuando estaba en la novena, era muy chiquitito físicamente, muy chiquitito. Y el técnico de esa categoría, que es un muy amigo mío, que todavía sigue en platense, Walter Corigliano, no lo citaba nunca. Porque era muy menudito, muy flaquito, pero tenía todas las tres condiciones que para mí un futbolista de esas edades, un chico que juega la pelota, tiene que tener. Buena técnica, una interpretación del juego increíble, y no tenía tanta velocidad porque es un jugador de otra característica. Pero dos de las tres las tenía. Y no lo citaban nunca. Y cada tanto hablábamos con Walter y, Walter, llevémoslo al banco un día porque un día se nos va a ir este. Llegaba fin de año y la verdad que en la cantidad de números de partido que jugaba a fin de año eran muy pocos. Y, bueno, cuando nosotros le entregamos la lista a los dirigentes de qué jugadores quedaban libres, Agustín no quedaba libre. Y algunos dirigentes de divisiones menores nos decían, pero si Agustín, ¿cómo no queda libre? Si no juega nunca. Si no juega nunca. Si no tenemos apuro. Juega bien, tiene muy buena técnica. Esperemos que crezcan. Ya va a crecer. Va a crecer. Los papás de él son bajitos también. Y en novena. Y en octava, casi lo mismo. Y en séptima, casi lo mismo. Y empezó a crecer. Y después empezó a ir al banco y empezó a jugar, empezó a jugar. Y jugó en la primera de Platense. Y, bueno, y ahora se le está dando esta... Ojalá se le dé esta linda oportunidad porque es un típico enganche. Es el típico enganche pasador más de hacer jugar que la pelota la tiene muy poco tiempo en los pies, pero la toca muchas veces en el partido. No es de conducir, no es de gambetear mucho, es de hacer distribuir. Tiene una gran similitud, salvando las distancias y los momentos, a lo que era Marcelo Gallardo como jugador. Ah, parecido a Gallardo como futbolista. Y tiene mucho de eso. Tiene buena pegada, interpreta bien. El técnico deportivo Cali ayer dijo que en los GPS se marca que es el que más corre, además de tener buena técnica. Bueno, le agregó eso. Le agregó eso en los últimos tiempos. Ya en Platense, en su último tiempo, Gustavo, él jugaba de volante por fuera, que era Ruiz el técnico. Volante por fuera o de interno. En un 4-1, 4-1, a veces lo hacían jugar por banda y a veces lo hacían jugar como un volante interno, como el típico 8 o el típico 10. Pero juega... Mirá, ¿se sorprendió? Juega bien, juega bien. Juega bien, de verdad. Si además corre Gustavo para lo que pretende Gallardo, yo creo que es el que hoy está más cerca de ser refuerzo de River. ¿Por qué, Gustavo? River negocia para llevarlo a préstamo por un año y con opción de compra. River ofreció 200.000 dólares por el préstamo, el equipo colombiano pide 400.000, pero está presionando el jugador porque quiere venir a jugar a River. Entonces River va a tener que hacer un esfuerzo y lo que le juega a favor a River es que el pase del futbolista con Deportivo Cali finaliza en diciembre y los dirigentes de allá saben que el jugador pretende que se concrete el pase. Eso puede ser una herramienta que a River lo puede favorecer. River ofreció 200.000 dólares por el período del futuro. Gracias por ver el video